Hola chicos, problema 112. Los lados de un pentágono miden 2, 3, 5, 6 y 8 centímetros. Haya los lados de un pentágono semejante, cuyo perímetro es 9 y 3 quintos de decímetros. Bueno, si has visto el vídeo anterior, el 111, también va un poquito de esto para que le da con triángulo. Pero aquí con pentágono, pues lo mismo. Sobre aquella propiedad que decía que en fracciones semejantes, la AB más la CD más la E, F más la C, H, etc., siempre se cumplía que la suma de los numeradores, es decir, A más C más C más G, partido por B más D más F más FGH, más H, daba una razón, es decir, el cociente era igual que cualquiera de ellas, es decir, que conserva, este cociente conserva la razón. Es el mismo. Bueno, pues mira, aquí tenemos 4 elementos, 4 fracciones, en un pentágono tendremos 5. Y iremos. Imagínate que el pentágono que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, no lo he cerrado, 5, y ahora tengo otro semejante que seguramente será más grande porque esos son centímetros y estos son decímetros, que lo primero que tendremos que hacer será pasar esto a centímetros. Pero bueno, ¿te puedes imaginar ya el pentágono grande? Pues el pentágono grande, a ver, estoy trazando ahora de hacer paralelismos. Vamos, vamos, para aquel, este para este, este para este, y este para este, bueno, aproximadamente. Si esto es A, B, C, D y E, los lados, y ahora no me hagas caso de los valores porque no se van a corresponder con las medidas, te imagínate que este fuera el de 2, el de 3, el de 5, el de 6 y el de 8. ¡Horroroso! Pero bueno, tú haz una reconversión imaginativa. Entonces, para nosotros la razón que se cumple la semejanza es que los dados son proporcionales, y entonces vamos a empezar A es A2, como B es A3, como C es A8, como E es A6, y como D es A5. Y a su vez, estas razones son igual a la misma razón que resulta de sumar sus numeradores A más B más C más B más E. No. A más B más C más D, así, más D más E. Lo que pasa es que aquí las E, pues está así menos mal que tiene conmutativa la suma. Y aquí, pues, ya pongo el resultado. 2 y 3, 5 y 8, 13 y 6, 19 y 5, 24. ¿Veis? Y esta... A ver... Esta, el perímetro del grande, sí que lo tengo, pero lo tengo así. Lo voy a pasar a centímetros. Ahí tendré. Primero, un entero más 3 quintos. Como un denominador, quintos. 45 más, multiplico por 5 el 9 y por nada el 3, porque el 3 ya tiene el 5, más 3. 45, 3. 48 quintos. O sea que esta suma, a ver si lo he hecho bien, 9 más 3 quintos. Quintos más quintos, 5 por 9, 45. 3, 48, 48 quintos. 48 quintos. O sea que esto es 48 quintos por el que ya estaba aquí, que es 24. 5 por 24. 5 por 4, 20. 5 por 2, 10 y 2, 12. ¿Cuál es? 5 por 4, 20. 5 por 2, 10 y 2, 12. Ciento veinte a vos. Voy a hacer la más pequeñita, ¿eh? La razón, que es la misma razón para todos. Entre 2, 24. Entre 2, 60. Qué bonito es esto, ¿eh? Entre 2, 9. Entre 2, 30. Entre 2, 6. Entre 2, 15. Ya no podemos entre 2, pero es entre 3. Entre 3, 2. Entre 3, 5. Mira quién era la fracción irreducible, claro. Ya la hemos querido reducir y ha dicho, no, ya no puedes. Por eso la llamamos la irreducible. La indomable, la irreducible. Dos quintos. Así que ahora puedo coger cualquiera de aquellas, la razón que quieras, esta o esta o esta o esta. Ir empezando y todas son igual a 2 quintos. Ejemplo. Vamos a ver quién es A. Pues mira, A medios es igual a 2 quintos. A medios es igual a 2 quintos. El 2 que suba aquí a multiplicar, porque está dividiendo, se queda la A solita, y 2 por 2, 4. 4 quintos. O lo que es lo mismo, si quieres hacerlo en decimales, ¿por qué siempre pico? ¿Por qué siempre caigo? Pero qué atontado estoy, me cago en la mano. Que esto, 48 quintos, estoy por dar machatas el problema y hacer vídeo nuevo. Pero es que me de rabia, siempre caigo. Hasta aquí. Estos son los 9 3 quintos que son 48 quintos. 48 quintos decímetros. Entonces, para pasarlo a centímetros, lo paso a decimal. Es decir, 48 quintos no me valéis como fracción, pero sí que me valdréis como decimal, porque las unidades que yo voy a meter ahí, encima de vosotros, también son decimales. Entonces, no me valéis como fracción, pero sí como decimal. Entonces, 48 quintos como decimal, tengo propensión al error. 8 por 5, 40. No, ¿qué 8? 9. 9 por 5, 4. Vamos a ver, si me lo sacié en claro, lo mismo. 9 3 quintos. 9 por 5, 45, 48, 3. Pues sería 9 y 3 quintos. 9 y 3 quintos. Pero como no quiero el número mixto, que es esto, entero, más fraccionario, quiero todo decimal, pues digo, pues no, bajo un 0, pongo la coma y digo, 30 entre 5 es 6. 6 por 5, 30 al 30, 0. Y ahora sí, son 9,6 decímetros. Como esta es la coma de los decímetros, o sea que los decímetros son estos, los centímetros son estos. Entonces, esta coma la paso aquí y tengo que estos 96 decímetros son, perdón, estos 9,6 decímetros son 96 centímetros. Igual a 96 centímetros. Y ahora sí. ¿Por qué he necesitado centímetros? Porque todas estas son medidas. Estos dos centímetros, centímetros, centímetros. Claro, no puedes de repente y decir, igual a tantos decímetros. No pega. Así que esto es igual a 96. Pero, ojo, 96 será el numerador. La suma, es decir, el perímetro. Y la razón es 96 veinticuatro agos. 96, por lo tanto, perímetro del grande, 96 veinticuatro agos. Ahora sí que voy a simplificar. Venga. Pero me parece que mucho no. Porque 96 entre 2, así da 48. 48. 24 entre 2, entonces, 48 entre 12, son 4 justitos. Así que esto es 4. Entonces, voy a seguir donde estaba aquí yendo por las tinieblas del error. Vamos a inventarnos y diremos que a medios es igual a 4. A medios es igual a 4. ¿De dónde? La a, 2 por 4, 8. Cuarto vale a 8. A vale 8. Y, profe, ahora ya, si quiere seguir haciendo esto con todos, puede hacerlo. Pero puesto que usted ha visto que la razón es 4 y que ya con el primero, lógicamente, le ha dado 2 por 4, 8, pues en el siguiente serán 3 por 4, 12, 5 por 4, 20, 6 por 4, 24, y 8 por 4, 30, y 2. Y eso serán los lados del pentágono semejante. 8, 12, 20, 24, y 32. ¿De acuerdo? Venga, no os libréis nunca de una equivocación mía, ¿eh? ¡Qué desastre! Ahora, yo creo que si aprendes a ver cómo se equivocan, profe, aprenderás también a ver cómo te equivocas tú. y entonces será positivo. Hasta luego.